Bueno señores, este es el baño de mujeres y estoy cumpliendo el sueño de muchos hombres, entrar a un baño de mujeres con Fiorella, aquí estamos nosotros dos suavecitos. Hola, mire, hicimos una cita, todos teníamos que estar aquí a las 5 y 45 y alguien no ha llegado, la persona que graba, por eso yo voy a ser la responsable de la grabación, si algo sale mal es culpa de Adores. Hola, bienvenidos a un vlog en el cual estamos en la burra by Leandro Díaz. Hola, Eri, que lo que, que lo que, que lo que. Estamos aquí en la burra by Leandro Díaz, Burger and Birra. ¿Por qué la dije así? I don't know. Burger and Birra. Un tequila reposado, y si no es reposado lo reposa en tus manos. Miren, a los hombres les van a traer las chicas bebidas de mujeres tequila, a los hombres bebidas de hombres, Smirnoff de manzana. Reguero que hace Fiorella. Nah, güera, solo una cosa me pidieron, solo métele el limón a la cerveza, ¿verdad? Me dejaron sola trabajando, pero bueno, no importa. Wow, ¿eso es para mí? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué se apagó la cámara? Ah, no, no, se apagó. Yo vi toda la comida y ustedes no han visto nada. Ahí lo amo. Llegaron unos sugar daddy. Ahora, ¿qué fue lo que trajiste aquí, Miri? Unas canáticas angus de plata noventa. Vamos a ver qué es lo que dice esto. Esta vaina está increíble. Unas canáticas angus de plata noventa. Y por aquí, burrata trufada, salsa comodoro, queso mozzarella y queso burrata. Gracias. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. Está muy bueno. Me encantó. Ahora les presentamos la mini Yaroa. Tiene un poquito de picante esto, queso, salsa de tomate, muy buena. Ninguno sabía lo que tenía Yossi. Amigos, te estamos guardando el puesto. Te estamos guardando el puesto. Oh, oh, me estás grabando. ¿Y yo te estoy grabando? Oh, oh, te voy a mañar. ¿Cómo está eso? Rico. ¿A qué sabe? Cuéntame. ¿A Yaroa de qué? ¿Qué podemos apreciar en esa Yaroa? Plátano maduro. Hay un mapa frita. Tiene queso. La carne tiene un buen sabor. Pruébalo usted mismo. Pruébalo usted mismo, mi jefe. Sabe a campo. Lo entiendo. Dice a Donnie que sabe, creo yo. Tiene ese saborcito. Tú tienes que moverte para allá, para el ciudadano. Sabe del kilo. ¿Va a comer, Donnie? En pocas palabras. No, pero yo no sigo en lo de balde. ¿Qué pasa? En pocas palabras, la vaina es lo que esté buena. Esto está increíble, mi gente. Burra Burger. Se ganó en Instagram. Burra.sd. El diablo. Guau, mi loco. Yo te estaba en Instagram y todo. Aquí estamos, nada más ni nada menos que en Burra. Es King Silverstone, señor. Lo pueden ser en Instagram. Burra.sd. La gente de Cultura está nativo. Ya están comiendo. Mira a Somaili que no deja de comer ni que la mate. Manau y como se enfocado en la boca. No, 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 mira. A Donnie Fajao por allí. Buscando los bolitos. Y Piorera, vamos. Límpiate eso con el color de la lengua. O sea, entonces, mi gente, esto está, esto se ve chulísimo. Mira cómo está esa neverita aquí, llena de cerveza. Esa neverita está, mira, rica. Aquí tenemos la juventud, aquí que preparan los asuntos. El departamento de Humor Grasa. ¿Qué dicen la gente? El departamento de Humor Grasa. Oye. Voy para allá ahorita, a ver si me preparan un bomberutti ahí que yo quiero probar. Increíble. ¿Qué viene esto? Solamente por si no lo parece, señores, estas son las botellas de cerveza que tenemos por aquí. Un televisor para ver los juegos. Usted tiene su actividad deportiva con su coro. Puede venir para acá. A veces, sus cuestiones, sus actividades deportivas, su eventualidad. No solamente es un televisor. Tenemos esto lleno de televisores. Así que usted puede venir. Mira, Béllez, una pregunta. ¿Los televisores están conectados o se puede poner diferentes cosas en diferentes televisores? Se puede hacer. Ahora mismo está todo conectado para que se vean todos. Ok. O sea, que si una gente quiere venir aquí con su coro y poner un juego aquí de báquetbol. Sí, lo de ahí. Sí, lo de ahí. Otro de ahí. Ok, excelente. Muchas gracias. ¿Qué ustedes saben? Ay, mira. Qué vergüenza. ¿Cómo tú te llamas? Kaydi. Kaydi lo tiene el señor Ejebísimo. Kaydi es bacalísimo. Ya te recomienda. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Naimes. Naimes. Tiene que ver para los tragos. ¿Ese es el tipo? Ah, es el hombre de nosotros. ¿Cómo que usted se llama a mi hijo? Gabriel. Gabriel. El trago que usted recomienda, que usted le recomienda a la gente, que le va a dar en la madre. ¿Cómo se llama? Ojitos lindos. Es mi favorito. Ojitos lindos. Si no me mueve la madre y me le da vuelta la botella, no me voy a confiar en ti. Vamos a la mezcla. Espera, déjame mezclarlo a mí. Déjame mezclarlo a mí. Diablo, si se lo echa encima. ¿Qué es lo que está? ¿Pero con masa ojo? Mira, todo tuyo, güey. Gracias. Ah, mírame. Con esos ojitos lindos. Ahora, a llevarlo a probar. Vamos a llevarlo para que nosotros lo prueben ahora también. Vamos a probar esto. Está buenísimo. ¿Verdad que sí? Yo no le voy a dar a nadie. No, pero tienen que probarlo también. Ay, ya está. Oye, te quedaste este trago que yo preparé para tu bella. Se llama ojitos lindos. Esto nada más lo venden aquí, señora, aquí en Burra. ¿Puedo probar? Burra.sd. Yo no quiero que tú lo pruebes, pero bueno. Síganos en Instagram. Están peleando aquí estos muchachones. Gracias, güey. Vamos a probar a ver la juventud. Güey, no tengas miedo de meterse ese ching, ¿eh? Que yo como quiera voy a hablar. Ah, bueno. No, mira, te voy a comer las cherries. Somayla, escábalo. Pero no te comas las cherries. Tú, por lo menos el trago es de ella. ¿Ves lo que usted le dice? El bartender se enamoró de Eric con la batida del trago. Señora, aquí tenemos a Joan que ya se quiere robar un vaso. Leandro, regálame ese vaso. Ya tú sí. Es un vaso como con un difuminado negro. Llámalo a la emisora, por favor, Leandro Díaz. Eric y yo nos grabamos en el baño. ¿Entraron al baño? Juntos. ¿Lo limpiaron? Vamos a entrar a los dos juntos. Cuando entramos en el de mujeres juntos, para el de hombres. Pero el de hombres había un percance. No, no, no. ¿Eso es una hamburguesa para mí? No, este es un chime. Se llama empuje, entruje, enjale. ¿Cómo que se llama? Empuje, entruje, enjale. Empuje, entruje, enjale. O sea, Dios me lo hizo con repollo tempura y cebolla, coleslaw y salsa rosa. Gracias, mamá. Y por aquí tengo el doble rat burrito con coleslaw. Utilita este pollo y queso. Ay, provolón. Gracias. El empuje, el empuje, entre. Se le culturó ese pollo. Empuje, lo entre, lo saque, lo amarre, lo cual iba. La comida no te huele. Claro que sí, dale. La droga, así. Dale. La droga, así. Debt to me, R.I.P. buried. Muri, diri, mori, diri, mori, onda, saja, hera, miri. Debt to me, R.I.P. buried. Muri, ku, 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 su, yge, pasang, hera, piri. Wait up. Tama, do chanel. Sanga, nom, nangia, ege, no muchi, ma, saja. Son, kek, kushishiku, ena, lift, tell the tale. Mushipa, kiki, kia, jajima, koffin' eneo. Ay, 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 ay. Amente con asay. Amente con asay. Voy a coger más grande porque soy el gordo. Dilo. Y una vez tiró esa mano para allá. Aún dale. Es que está bueno. Aparte dice que está bueno. Mira, tú ves, puedes partir ese en cuatro. ¿Por qué? Sí, porque yo no quiero, yo quiero probarlo, pero no mucho. Un chín. Está sucio. Tienos los tonos. Dulce. Dulces por la ensalada del coleslaw que tiene El coleslaw El coleslaw Aquí dan postre Vamos a ver si dan postre ¿Quieres postre? Claro que quiero postre Lo más lindo es que ya no iba a comer Gracias Dios Diez y diez Vamos a comer, está muy bueno Esquisita Espectacular Vamos a hacer un Amigo yo la amo a ella Yoan pero por qué me grabas Haciendo todo muy boniqueta Eso no va a salir en el video Yo lo voy a activar otra vez Bienvenido a esta tierra Que hermosa que te ama Pero yoan Hola mi amor El día de hoy Yo lo voy a seguir Básicamente sin calcular O sea carne Yo voy con ella Mi amor que trajiste ahora Ay espera Ay espera Ay 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 Espérate Tranquil ¿Eso fue quien lo preparó? La chef ¿Para quién? Para ustedes ¿Para ustedes? ¿Tiene nombre o fue inventado por Eric? Fue inventado por Eric Es una nueva opción para las personas fit como yo Gracias por la nueva opción para pedirnos Los voy a probar ahora y les digo cómo me va Atención Leandro Díaz A este plato le vamos a poner el nombre de Celedafi Simplemente para mostrarle a la gente señores que aquí también te preparan tu vaina fitness Te preparan tus cuestiones que tienen ensalada, tienen vaina Me puse el guante porque no voy a usar tenedor, me lo voy a comer con la mano Claro, con la mano tiene mejor sabor ¿Me podrías dejar probar tu comida a Eric? Mira, yo no soy amante de la pechuga de pollo pero es hasta buena Yo sí la amo Pero era para Eric Eso es como salsa pesto Salsa pesto tiene Bárbara No, está rica, está rica Toma mi amor A ver la boca, ya está la boca ¿Te cabe? Vamos a esto brutal Ay Siento como que es un dinamito Vamos a hacer una mezclación ahora de todo Ahora él va a mezclar Mecla, mezcla, mezcla Esta es la mezcla Se le da mix Como si fuera un camión, volteo Nosotros lo vamos a agarrar Así es mi mito Y felices y contentos que el señor bendiga lo que va para adentro Qué rico Tiene que una ensalada te puede matar Una ensalada te puede matar Óyeme A mí estáis me olvidando el nombre de aquí No, no, estamos burras, señores Burras Burger Bailando días ¿Qué tenemos ahora, jóvenes? Un flan de Nutella Una molenada de frutos ¿Y por qué tú traes un solo cubierto? ¿Solo él va a probar? Claro, es por el patrón Está en su punto Porque es un postre que no empalaga No está excesivamente dulce Exactamente Está muy rico La combinación está deliciosa Buenísima ¿Se pueden casar? El postre Él probó el postre Que estaba muy rico Delicioso Soy tan dura que se dejó el video Llévatelo Señores, esta fue la experiencia que tuvimos aquí En Burra Burger By Leandro Díaz, aquí en Silver Zone Señores, increíble, la comida es buenísima Las atenciones también, todo nítido Todo bien, vamos a despedirnos de las chicas Ahora, chicas, encantado Muchísimas gracias, ustedes saben Bye, encantado, muchas gracias Se pueden cuidar, yo me quedo aquí, hablan bonito Exacto Ya tú sabes, Johnny Tan Mira Johan, aquí Johan, díganme ustedes, como es que les pareció Excelente Excelente todo, muy bueno Let's get it Let's get it ¡Suscríbete!